Este chito respeta. ¿Y por qué tú dices eso? Lo que pasa es que mi hija es demasiado picado. Entonces se pone a contarle unos cuentos al chamo y siempre suele tranquilado. ¿El médico que quiere...? ¡Raúl! ¡No me la puedo poner! ¡No me la puedo poner! ¿Para qué vas a lograr destruyendo tu estudio? Reacciona y piensa con claridad. Pues Israel, ni contra. Alguien, después de que termine, te des cuenta que nada tiene sentido, entonces pensarás con claridad. Yo pienso con claridad. Cirilo entró en esta casa y conocía casi de memoria todos los rincones de esta mansión. Se metió a... ¿Qué es lo que está buscando? Cuéntame tú. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? Cuéntame. A ver, conocí. Bastante mejor, pero tú nunca lo aceptarás de mí. Como si tú fueras mi voz. ¡Esto para tenerle! ¡Pamá! ¡Bien! ¡No sé! ¿Por qué qué puedo? No me dejo de decir yo mando. ¡Por eso! Es que todavía no eres el dueño de la fortuna. ¡No, no, no! ¡Ya no soy un niño! ¡Hasta al más servil de tus esclavos! ¡No lo van a conseguir! Tiene que estar sin comida y necesitamos sus medicinas. Lo que me interesa es saber por qué te culpaste por Raúl. Él te pone una firme convicción. Paúl es nuestro hijo. Bueno, yo creo que Raúl, mamita, y también le decimos a Pareto que nos lleve y vamos a ver a tu mamita. ¿Y quién dice tanta gente? Yo dije tú, Raúl y yo. Epa, epa, y por la vida también. Ay, ya sé. Como que ustedes están pelados, ¿verdad? No, 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 no. Si eso me pasó a su lado, a ti le apreto. Si lo me entran... Escarbar y escarbar en el pasado. Te lo dije una vez, Raúl, y espero que esta sea la última vez que te lo repita. Tú y yo. Y yo pasé con mi... Yo no vine a hablar de tus rencores. Pero me parece... Que yo deposité en Raúl todo el amor que no pude depositar en mi hijo. Porque tú me lo mataste. Sí, déjame a mí tranquila. Tarde para darte cuenta. Como si tú fueras mi hijo. La Dominicana. Recibe.